El Festival Papirolas 2012, que se realizó del 16 al 20 de mayo en la Expo Guadalajara, reunió a 89 mil niños y niñas, adolescentes y adultos, según un balance que presentaron el responsable de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, Igor Lozada, y la directora de Papirolas, Marcela García Batis. En los días pasados, el festival que este año incluyó a los adolescentes en su agenda realizó 41 talleres, así como 12 actividades libres, conciertos, exposiciones y espectáculos de teatro y circo. En el balance se conoció que los infantes, además de conservar la naturaleza, están interesados en sus derechos, pues el taller con más asistencia fue Sembrando la Democracia que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias!